Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, hago el videito, primero para agradecer a todos los que se contactaron, todos los que quieren ayudar, todos los que compartieron. La verdad que el video se vio un montón de veces, se compartió muchas. Estamos muy agradecidos. Entonces, vamos a arrancar una colecta, de dos maneras vamos a hacer la colecta. Una es que el que quiera colaborar con dinero lo puede hacer. Yo voy a dejar mi teléfono escrito ahora en la publicación, igual ahora se los digo, que es 2920-576484, eso es para la gente que quiera colaborar con dinero, me manda un mensajito por WhatsApp y yo les digo a qué cuenta lo tienen que hacer. Y la otra es que, bueno, nos robaron palas, todas las herramientas que son de manera, para trabajar de manera manual en la huerta, así que eso también es bienvenido. Lo único que les pido es que, bueno, que traten de que cualquier cosa que quieran donar que esté más o menos en buenas condiciones. Y otra cosa que les quería contar es que en el transcurso del día se dieron cuenta que habían robado otra herramienta que es muy importante también y que tiene, que es de valor. Es una moto cultivadora que, bueno, que la habían comprado, la teníamos en la escuela desde el 2019 y que, bueno, que se usaba mucho. La incubadora se había comprado este año, así que está prácticamente nueva. Bueno, esas son las dos herramientas grandes que por ahí necesitamos comprar. Todo lo demás, bienvenido sea. Y, bueno, les vuelvo a repetir mi teléfono. 2920-576484. Para el que quiera colaborar con dinero, me manda un mensajito de WhatsApp. Mi nombre es Janina, soy mamá de una adolescente que va a la escuela. Nada, eso y gracias. Gracias a todos.